Y la última palabra, la tienes tú. ¡David! ¡David! ¡Tu padre te oprime que vayas a su casa! ¡Yo me quedaré con las ovejas! ¡El profeta está aquí! ¡El profeta se muere en persona! ¡Se dice que viene a buscar a un rey para Israel! ¡Ven! ¡Ven! ¡Jadab! ¡Shamal! ¡El Señor no ha escogido a ninguno de estos! ¡Cualquier padre estaría orgulloso de tales hijos! ¡Haces bien en mostrar orgullo, Josué! ¡Pero el Señor no ve las cosas como los hombres! ¡Porque el hombre ve la apariencia exterior! ¡Pero el Señor ve el corazón! ¿Quién es él? ¡Mi hijo menor, David, que cuida las ovejas! ¡Pero es solo un niño, un soñador que canta canciones! ¡Ven aquí, David! ¡El Señor ha escogido! ¡El Señor ha escogido! ¡Hónralo, David! ¡Camina en su luz! ¡Y tú lo servirás como a poco se les ha permitido! Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que tú nos das, Señor, de extender tu reino de noche a noche, estar una vez más en la última palabra. Y saben, queridos amigos, que la última palabra forma parte de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. La última palabra es algo que yo espero, igual que usted, todas las noches, noche a noche, espero poder venir a compartir con ustedes este mensaje que Dios pone en mi corazón y que le pido humildemente a Dios traiga un mensaje, algo fresco para su vida. Vamos a seguir con este precioso mensaje sobre el arrepentimiento y estoy basándome en las peticiones que llegan a mi correo electrónico. Muchas gracias. Como les digo, por confidencialidad, pues no voy a revelar el nombre de la persona que me ha hecho la petición o me ha expresado su inquietud. Excepto decirle que todos, en muchas oportunidades de la vida, no creo que nos salvemos ninguno, hemos sentido un sentimiento de culpabilidad por algo que hayamos hecho. Lo importante es no quedarnos ahí, ni decir, pues yo no puedo hacer nada contra esto porque no es verdad. En el momento que nuestro Señor murió en la cruz, dijo, está consumado. Y está consumado es que Él clavó en el acta de los decretos todos los pecados que el ser humano pueda cometer y los llevó cautivos ahí a la cruz del Calvario. Entonces usted obtuvo libertad con eso y yo también. Y no hay ningún pecado superior al poder de Cristo, hermanos. Es algo maravilloso. O sea, no hay un pecado que sea superior al amor que Cristo tiene por usted y por mí. O sea, que eso a mí me da la certeza de que yo puedo renunciar en el nombre de Cristo Jesús a cualquier pecado que yo haya cometido. Vamos a estar hoy compartiendo el Salmo 51 y vamos a seguir hablando de ese episodio de David, ¿verdad? Luego que Urias muere, pues le informan a David que Urias murió. Pues eso no fue ninguna sorpresa para David. Y se lo comentan a Betsabe, su esposa. Betsabe guarda el luto un tiempo y luego pues el rey David se casa con ella. Y ustedes vieran, hermanos, que durante un año David vive lo más feliz de la vida. Punto número uno. Cuando alguien está en pecado, usted no se vaya a angustiarse haciéndole ver a un hombre que se fue con otra mujer. Estás equivocado. Mira, recapacito. O sea, eso no tiene sentido. Ese hombre está ciego, sordo y mudo, ¿sí? Él no ha entendido qué pecó y para él eso es lo más normal del mundo. En esa situación estaba David. David está con una mujer, la deja embarazada, manda a traer a su esposo de la guerra. Su esposo, por ser tan fiel, no está con ella. No hay cómo meterle, pues, el muchachito. Y resulta que eso es su condena de muerte y David lo manda a matar. Luego que Urias muere, él tranquilamente toma a su viuda como esposa y vive en un año en luna de miel, pues, total. Resulta que algún día llega el profeta Natán a la casa de David y David le pregunta, ¿es tu venida de paz, Natán? Sí, claro, es mi venida de paz y hablando y conversando. Es muy bonito cuando el profeta llega a la casa del rey. Pero resulta que Natán empieza a contar una historia. ¿Cómo te parece, David? Había un hombre que tenía muchas vacas, tenía mucho ganado. ¿Y cómo te parece, David? Que había un hombre al lado de este hombre tan rico que tenía apenas una vaquita y llegó, visita a la casa, y el hombre rico mandó fue a matar la vaquita del que estaba al lado para comerse la vaquita que estaba al lado teniendo tantas vacas. Y le dice David, ay, no lo puedo creer, ¿qué es esto? Profeta Natán, el tal hombre debe morir. Le fue, pues, eso terrible, que un hombre teniendo tantas vacas vaya y mande a matar la única vaquita que tenía al otro. Y le dice el profeta Natán, ¿cómo te parece, David, que el tal hombre eres tú? ¿Cómo? ¿Yo? Sí. Y esto viene de parte de Jehová. Jehová se ha sentido defraudado, ha sido desagradable al corazón de Jehová lo que tú hiciste con Urias, porque esa era la única mujer que tenía Urias, David. Tú tenías muchas mujeres, tú eres el rey de Israel, tú puedes casarte con la mujer que quieras, pero tenías que coger la esposa, tomar la esposa que no era tuya, de un hombre de confianza tuyo. Y David, en algún momento, llamado el corazón conforme al corazón de Dios, se tira en el piso y le dice, contra ti falle Jehová, perdóname. Y es una de las reacciones más lindas, ¿verdad? Reconocer que fallamos. Y él no dice, era que porque yo vi a esta mujer desnuda, era que porque yo estaba solo, yo estaba deprimido, yo estaba triste. Todos esos peros que nosotros buscamos cuando le queremos encontrar excusas a algo malo que hemos hecho. No, David dice, contra ti he pecado Jehová, me arrepiento. Y en esos momentos creemos que David escribe este hermoso salmo que yo le quiero compartir. Es posible que Laura, mi editora estrella, les vaya pasando unas imágenes mientras yo les leo esto. Arrepentimiento y pregaria pidiendo purificación. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y echo lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué lindo, queridos amigos, queridos hermanos. Es un rey reconociendo que pecó, reconociendo que falló, reconociendo que no estuvo bien lo que él hizo. Yo lo invito a que usted, que se siente con un sentimiento de culpa, haga lo mismo esta misma noche. En uno de los testimonios más lindos que me han dado, me decía una alumna que tengo en una de las sedes donde Dios me ha permitido llevar la palabra de Dios, Santa Isabel. Me decía, ella es de apellido Bran, que su hijito ve todas las noches la última palabra y luego de ver esto se arrodilla. Yo dije, ay, bueno, qué bendición tan grande para mi vida. De verdad que yo no hago nada de eso. O sea, sencillamente permito que Dios me use como un instrumento. Señor, porque en muchas ocasiones yo he tenido más luchas que usted al preguntarle a Dios, Señor, tú me crees digna de hacer lo que hago. Y el Señor me dice, es que no es por lo que tú haces, es porque me has aceptado como tu Salvador. Y eso me da ánimo de seguir adelante, ¿verdad? Señor, le quiero compartir con respecto al arrepentimiento y a la purificación, que el pecado del hombre es un atentado contra él mismo, contra el prójimo, pero sobre todo contra Dios. Cuando yo quebranto la ley de Dios, el primer perjudicado soy yo. Porque créame, hermano, cuando usted está en pecado, la sola sensación de culpa lo hace sentirse mal. Luego usted está fallando contra otra persona. En el caso de David, David falló contra un hombre que le entregaba su vida defendiendo sus derechos en el lugar de la guerra. Y él atenta contra la confianza que ese hombre ha depositado en él como rey. Pero sobre todo, pecamos contra Dios, contra nosotros mismos, contra el prójimo y contra Dios. El pecado no solamente tiene una connotación moral, también afecta nuestra relación personal con Dios y con las personas. Porque el pecado socava la confianza que existe con nuestro prójimo y con Dios. Cuando usted está en pecado, difícilmente usted va a estar bien con su pareja, difícilmente usted va a tener una buena relación con sus hijos. Le voy a hablar a las mujeres hoy. Me preocupa, querida congénere mía, me preocupa, querida mujer, que usted esté malinterpretando el concepto liberación femenina. Que usted diga que usted puede ir a pecar a la par que el hombre. No, nunca, en ningún tiempo, en ningún siglo. Desafortunadamente seguimos viviendo en una cultura muy machista, ¿sí? Entonces, no quiere decir que en Europa se vea más bonito que una mujer haga cualquier cosa. Pero por lo menos allá la lejanía de Dios es tan notoria, ¿verdad? Que... Pero acá nosotros aún tenemos un temor de Dios y yo le invito a que usted demuestre su dignidad. Más si está herida, más si su pareja se ha ido con otra. Demuestre que usted es una señora. Demuestre que usted no va a ir a igualarse a una persona que vino a dañarle su matrimonio, por favor. O sea, quédese donde está. Dese un tiempo para hacer algunas cosas que usted no pudo hacer cuando estaba joven. Dese tiempo para estar más tiempo con sus hijos. Dese tiempo para alcanzar un sueño que no pudo porque se casó a muy temprana edad. Pero no salga corriendo a hacer lo mismo que hizo su pareja. Se lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Alguien tiene que quedarse en la casa sacando adelante a los hijos. No puede ser que él se fue hasta la madrugada y entonces usted va a llegar media hora antes que él llegue. Porque si él lo hace, usted lo puede hacer. Usted sabe por qué se lo estoy diciendo. Y si no es usted, la bendigo en el nombre de Cristo Jesús, la felicito. Compártale ese mensaje a alguna persona conocida que esté pasando por una situación como esta. Querido amigo, querido hermano, lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Por último, quiero compartirle que el amor incondicional de Dios, la gracia, la misericordia, la compasión y la piedad son atributos de Dios que se sustentan en su amor incondicional hacia el ser humano. Eso está en Romanos 5.20. Cuando usted le pide perdón a Dios, Dios nunca lo va a juzgar. Dios nunca le va a decir, pero tú por qué hiciste eso. Dios lo va a esperar con sus brazos abiertos y le va a decir, levántate y no peques más. Lo amo en el amor de Cristo Jesús. Lo amo yo, Cici Flores. Le declaro una noche en victoria. Y vamos a cerrar este tiempo con una hermosa alabanza. Que el Señor le bendiga. Y la última palabra... La tienes tú... La misma palabra... La misma palabra...